Aries. Recibirás una invitación a salir con alguien que te interesa. No temas, conócelo más. Su sentido de la responsabilidad te llevará a organizar y culminar satisfactoriamente con una labor difícil para muchos. Hoy serás reconocida por tu eficiencia. Tu número de la prosperidad para hoy es el 8. Tauro. Tu temor a sufrir podría llevarte a actuar con frialdad. Cambia esa actitud y entrégate más. Organiza bien tus ideas. Podrías cometer un error por falta de objetividad en lo laboral. Estate atenta y todo saldrá como lo esperas. Tu número de la prosperidad para hoy es el 16. Géminis. Aceptar que tu actitud indiferente y aislada es el obstáculo para tu felicidad. Te llevará a cambiar. Estarás con varias actividades a la vez, pero tu energía y entusiasmo te harán culminar con todo a tiempo. Cuida tus ingresos. Podrías gastar precipitadamente. Tu número de la prosperidad para hoy es el 2. Cáncer. No actúes de manera egoísta y escucha a la persona que amas. Será por el bien del romance. Día favorable para conciliar en los negocios y cerrar acuerdos positivos. Asume con responsabilidad tus compromisos. Obtendrás grandes beneficios. Tu número de la prosperidad para hoy es el 8. Leo. Esa persona que intenta llegar a tu corazón no muestra estabilidad emocional y decidirás alejar. Tendrás una importante oportunidad para demostrar tu creatividad y dónde mando. El reconocimiento será el primer paso para ascender profesionalmente. Tu número de la prosperidad para hoy es el 7. Virgo. Evita las tensiones. Podrías decir cosas ofensivas que te harían perder la estabilidad que lograste. Tu entorno laboral estará un tanto tenso. No centres tu atención en comentarios y dedícate a realizar tu trabajo con eficiencia. Te evitarás problemas. Tu número de la prosperidad para hoy es el 1. Libra. Déjate llevar por tu intuición y aléjate de comentarios externos. Verás un camino despejado en el amor. Superarás con éxito circunstancias difíciles. Hoy avanzarás con temas laborales que te apasionan y mucha gente empezará a elogiar tu buen desempeño. Tu número de la prosperidad para hoy es el 6. Escorpio. Controla tu inseguridad. Hoy te tomarás atribuciones que molestarán a la persona que amas. Se pospondrá la reunión que esperabas con ansia. Aprovecha este tiempo para planificar minuciosamente tus nuevos planteamientos. Hay algo que no estás tomando en cuenta. Tu número de la prosperidad para hoy es el 21. Sagitario. Cuidado. Te podrías involucrar con una persona que sólo traería problemas a tu vida. Día de sorpresas. Una llamada telefónica cambiará por completo lo programado. Hoy habrá movilizaciones y decisiones acertadas en tu labor. Tu número de la prosperidad para hoy es el 22. Capricornio. Amanecerás con ganas de complacer a todos y el amor no será la excepción. Habrá armonía en tu entorno laboral. Aprovecha este buen momento y busca el apoyo que necesitas para culminar lo pendiente. Muchos te darán la mano. Tu número de la prosperidad para hoy es el 17. Acuario. Estás descuidando tu relación y preocupándote sólo por ti. No esperes a que surjan los reclamos. Recibirás las recompensas económicas que mereces por tu ardua labor. Cualquier inversión estará muy bien aceptada. Tu número de la prosperidad para hoy es el 15. Pisces. No te dejes influenciar. Piensa bien y pide consejos antes de alejarte de esa persona. Estarás vulnerable y poco concentrado en tus deberes. Aléjate de pensamientos negativos y préstale más atención a tu labor. Te conviene. Tu número de la prosperidad para hoy es el 12. Y dejes. El 14.